La Argentina, 3 minutos 35 en la segunda parte, bolcha hacia atrás, la recupera Nicolás D'Ameti Ese es la, ya tiene Germán Hacia adelante con Messi, finalmente termina tocando la perda en la segunda parte La tiene Lio Encuentra contacto con Leandro Paredes, un compañero en el Paris Interman Hacia adelante para Nicolás Fico, se equivocó, tiene que ser un fuerte Había ido, me parece, el propio jugador Estoy hablando de José Martínez, no se va a ganar la amarilla porque no lo tiene No, de Navarro se ha monitado para Venezuela Duro la falta de José Martínez sobre Tecán Fico Si, un árbitro que está haciendo bastante permisivo con las tarjetas amarillas Una de Venezuela que corta mucho el juego con faltas, por ahora, muy pocas En próximo año toca Leandro Paredes Hacia presencia Germán del Tenque Pesela Pesela, la mantiene un par de segundos Mucha hacia atrás, hacia el jardín de Franco Armani En largo para el cabezazo de Nicolás Fico Intenta recuperar guarda que se viene a Venezuela, está peligrosa Se viene contragolpe desde el otro sector derecho De la cancha hacia atrás En la ofensiva viene el centro Termina despejando Molina Él intenta participar en Messi Termina bajando, habla de forma excelente Siempre Messi Rodrigo Depol Toca para Leandro Paredes Ligio Messi, ahora que inventa Leo Tiene un montón de tiempo y espacio Para Macaliter Lo encuentra Nico González Macaliter Se aproxima Messi, se aproxima también Paredes Sin terminada Inviando a la bocha para Messi Rodilo Depol Lío Messi El individual, a ver que inventaremos El número de 10 de la selección Hacia atrás Lío Intenta dar el pase para Depol Termina ganando la falta Pero lo importante ahora para la selección Martín Lígana el Messi que está totalmente encendido Con la selección argentina Disfrutando su gran momento Y ahora provoca una falta muy peligrosa Para su zurda Sabremos que pasa Bruno